Son 28 familias las que se sienten afectados por el mal olor que produce la granja. Sin embargo, entre el negocio y los residentes, existe un acuerdo no escrito, mediante el cual ellos reciben aves y soportan el hedor permitiendo que sigan funcionando. Pero al parecer se cansaron de respirar la pestilencia y piden que sea cerrada por los problemas de salud que provoca. Tantos niños que están aquí, mira como yo estoy ronquita, y es de la gripe y ese mal olor que no me deja tranquila. Hasta la belleza cansa y ya estamos cansados de estar comprando medicina y receta y receta. Y los niños siempre enfermos, siempre apretados, siempre no salen de una. Que se pongan de acuerdo a la problemática de qué es que le afecta, a ver qué es lo que pasa, porque el bajo hace daño. Yo me aprieto y no puedo aguantar más ese bajo a Instagram. El encargado de la granja indicó que la protesta busca obligarlos a entregar más productos para su consumo. Califique la acción de chantaje. Cada vez que aquí se está sacando pollo, ellos se quejan del mal olor. Pero el interés que ellos tienen es que la empresa se comprometa a darle una tarifa fija de pollo a ellos. Y se sabe que ninguna empresa se va a comprometer a eso. Lo cierto es que el hedor es insoportable. Los moradores dijeron que el mal olor atrae moscas y alimañas que provocan las enfermedades en el sector. Moradores del sector Franquito Gómez dijeron que durante estos 10 años que tiene operando la granja, nunca han podido hablar con los dueños de la misma. Yadna Valentín, Informativos de Leantillas.